Va a ir Rosales el número 11 de Villamitre, 1, 2, 3, tiró, gol, 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 de Villamitre lo hizo Rosales, Casaca número 11, obviamente gran porcentaje del gol tricolor, se lo lleva Dawalder con su genialidad, el penal que le cometieron, la pena máxima para el equipo local, fue Leandro Rosales el número 11, con el botín diestro bien abierto, la cruzó al parante derecho del arquero Singolani, que fue al otro palo, está ganando Villamitre, en el arranque del partido el que estaba siendo un poquito superior, es el que se pone arriba, en 19 y medio del primer tiempo, por Rosales de penal, Villamitre 1, San Francisco 0.